Cuando un niño aprende que haciendo pataletas y gritando, le dan helado, lo sacan, le dan lo que él quiera y la mamá puede estar haciendo algo importante o cuidando al otro hermanito, no entienden, el hermanito quizá le están cambiando el pañal y se tiran en el piso y para que se callen van y le dan el helado. Ay, qué bonito, es como que tú tengas una conducta mala y yo te dé un premio y te aplaudo. No, no, pero tampoco la violencia, pero tampoco el que el niño haga lo que le dé la gana y siempre el niño tiene que saber por qué le dijiste que no, por qué le pusiste o le dijiste no vas a ver televisión porque el niño a veces no entiende, si tú le explicas, mira tú no puedes ver televisión porque tú no has hecho tu tarea. Yo me acuerdo que chiquita, mi hija, porque a ella le gustaba mucho el cine, igual que a mí, yo soy una loca con el cine y ella pequeñita, cuando yo le traía, yo viajaba mucho, yo le traía muñequitas, Barbie, le traía peliculitas, ella no se quería dormir, ella quería quedarse viendo la película. Y yo iba y le decía, Estefanía, son las 10, tú mañana te levantas a las 6 porque tenemos que ir a la escuela y tú sabes que tú, yo trabajo, tú estudias, ese es tu deber, el mío trabajar, el tuyo estudiar, entonces tú no puedes seguir viendo la televisión. No, yo voy a seguir y yo me levanto mañana, yo la voy a pagar ahora mismo. Mentira, al rato iba la nana, me decía, doctor, Nancy, ahí sigue viendo la película. Y yo le decía, tú tienes que levantarte. Entonces finalmente yo le decía, muy bien, tú decidiste ver la película entera, ahora mañana tú vas para la escuela y tú vas a saber las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Y yo me acostaba. Cuando yo la despertaba, eso era llorando, ¡ah, yo tengo muchos sueños! Y entonces yo le decía, yo te lo dije anoche, tú te quedaste viendo la película, pero tú tienes que ser responsable. ¿Tu responsabilidad cuál es? ¡La escuela! Digo yo, pues yo no puedo porque yo me acosté viendo una película, no ir a trabajar. Entonces, levántate. No, yo tengo fiebre, me decía. Y yo buscaba el termómetro, uno que yo tenía que se ponía así en la frente. Le decía, tú ves, no tienes fiebre. No, porque cuando uno tiene fiebre no va a la escuela. Oye, que es sabia. Digo yo, sí, pero mira, tú no tienes fiebre. La bajaba de un cuarto piso llorando todo el camino. ¡Guau! ¡Guau! Y mi vecina que murió en estos días, Dios la tenga en la gloria. Me decía, abusadora, esa pobre niña tan chiquita, déjala durmiendo. No, se lo hice una sola vez. A mí me dolía más que a ella. Llegó a la escuela. Me dicen que hizo así y se durmió en la mesita. Ella no sabó de lo que pasó en la escuela. Cuando llegó a mi casa me dijo, mami, yo me tengo que acostar temprano porque todas las maestras me dijeron que yo hoy no aprendí nada, que me la pasé durmiendo y que me tengo que acostar temprano. Digo yo, ah, ¿quién te dijo eso? Sí, mami, tú me lo dijiste. Tanto lo aprendió que cuando vivíamos en Puerto Rico, había unas muchachitas que nunca querían ir a la escuela. Y yo era que la llevaba. Y porque la señora me recogía a Estefanía. Cuando yo subía con Estefanía chiquitica de la mano, nos vamos. ¡Ay, no, yo no quiero ir, yo tengo sueño, mami! Y Estefanía le decía como una vieja, no señor, solamente si uno tiene fiebre, uno falta a la escuela. Así que vamos, vamos, que vamos a llegar tarde. Como una vieja. Pero es enseñarlos. Es enseñarlos. Y es cuando tienen una conducta, eso tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. Y tú dijiste, no, es no. Pero hay mamás que viven diciendo que no el día entero. ¡No, no, no! Entonces ya el niño está harto de que le digan que no. Y ya cogen eso de relajo. Si yo le decía no, yo lo pensaba bien, porque era no. Porque si tú le dices no y después te da pena y lo dejas hacer, el niño dice, a esta la voy yo a manipular. Me dice que no y yo la convenzo. Empieza a llorar. Está bien, mi hijo, está bien. Y se lo dan. No puede ser. Como tú dices, es uno que tiene que enseñarle eso.